Muy buenas noches, ingenieros del Perú. Estamos acá justamente en el Colegio de Ingenieros con la finalidad de invitarlos a la Semana de la Ingeniería Peruana que se inicia el domingo 7 de junio y concluye el 12 de junio. Durante esta semana vamos a desarrollar interesantes actividades como por ejemplo el izamiento del pabellón nacional en el Parque Reducto de Miraflores. Asimismo vamos a rendir homenaje a nuestros precursores de la Ingeniería Peruana a George Vandergen y Eduardo Dejavich. Asimismo durante esta semana vamos a tener un día central en el Consejo Departamental de Lima que es el día miércoles 10 donde vamos a condecorar a los ingenieros destacados, los profesionales de ingeniería más destacados en el Consejo Departamental con la finalidad de darle la orden al mérito. Y asimismo conferencias magistrales, conferencias magistrales en las cuales hay personalidades como por ejemplo el ingeniero Raúl Delgado Sayán que va a tratar sobre los temas de la línea del metro, el señor Pinkal Flynn que va a tratar sobre los temas de la ingeniería en la actualidad y así sucesivamente temas como el gasoducto del sur, temas de la refinería Talara, muchos temas técnicos y que indudablemente ustedes seguro van a estar pendientes de esto. Están ustedes invitados justamente a partir del día 8 lunes en Marconi 2.10 San Isidro, a partir de las 7 de la tarde en la cual pueden ustedes asistir libremente a las conferencias a nuestra inauguración, actualizarse en los conocimientos que se van a exponer. El programa realmente es muy ambicioso, es un programa que lo estamos haciendo con todo cariño ya que estamos en nuestro último año de gestión y estamos seguros que le va a agradar. Son 28 años del Consejo Departamental de Lima y que vamos a dedicárselo con todo cariño a todos ustedes.